Ah, ¿cómo eres? ¿O te empiezo a contestar? Quiero desviar no con otra Te estoy olvidando de mí No me vas a sentir Es lo mejor sin ti No me hagas perder el tiempo En el cielo se manda La verdad no me interesa O te meto a contestar ¿Qué te empiezo a contestar? Es lo mejor que estás conmigo ¿Para qué soy un copado? ¿Cómo te explico, princesa? Que te cuento que estás ahí ¿O vamos a discutir? ¿Para qué no estás ahí? ¿O te vayas a permitir? ¿Qué te metes a sentir? No, 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 no Debes que ha sido la idea Que las tumbas de tu cuerpo van a hacer Que tú ves aquí el duengo Y el inlegida ¡Agué! 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 ¡Agué!